Un saludo muy especial para los estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios en la conmemoración del Día de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Mi nombre es Oscar Orlando Parada, soy ingeniero civil, máster en gestión de la construcción, egresado de la Universidad Gerardo Barrios y como profesional quiero decirles que me he desenvuelto en el área de la construcción, en el área de la docencia y en el área de la función pública. Hasta el año 2000 me desenvolí como jefe de mantenimiento regional y fui el encargado de mantenimiento de 8 hospitales, 171 establecimientos de salud y me tocaba también la supervisión de todas las construcciones nuevas que realizaba el Ministerio de Salud en la zona oriental del país. Como profesional tenemos 22 años, en el momento que tuve una empresa que se llama Parada Jaime Constructores, todavía sigue elaborando en San Miguel. Hoy, por destinos de la vida, estoy en los Estados Unidos de América, estoy esperando la residencia y también tengo una empresa acá que se llama DC Construction, en sociedad con un amigo. Aquí en los Estados Unidos de América, aparte de estar perfeccionando nuestro idioma inglés, también estamos estudiando para poderlo desarrollar. Quiero decirles que he estudiado para sacar la licencia de Unimproven, en la empresa se va a dedicar a la renovación de casas y a la construcción de edificaciones. Yo lo felicito por haber tomado una opción, como es la carrera de Ingeniería Civil y Arquitectura, porque tiene el futuro en todas partes del mundo. Este servidor, hoy por hoy, está renovando tres trabajos acá en los Estados Unidos de América. Y es gracias a los conocimientos que adquirí en El Salvador, gracias a los conocimientos que me invocaron en la Universidad Gerardo Barrios y que hoy en día me están sirviendo de experiencia para poderme desenvolver el área. Yo les mando un saludo muy especial a todos y cada uno de los chiles. También quiero agradecerle a la Universidad Gerardo Barrios por darme la oportunidad de ser catedrático por más de 23 años en la Universidad. Un saludo especial desde la ciudad de Puerto Cosín.